Música Tras los rumores que apuntaban a que Gustavo Matosas había renunciado al banquillo de América luego de la goleada de 3 por 0 ante el Herediano en la Conca Champions y de 4 por 0 ante Veracruz en la Liga, la directiva americanista le dio su espaldarazo al técnico. Después de lo que sucedió en el partido contra Veracruz, pues Gustavo se sintió muy apenado por la situación y puso, ustedes escucharon la rueda de prensa, a disposición de la directiva su continuidad y yo lo único a lo que vengo es a refrendar que nosotros no tomamos decisiones en caliente. Gustavo Matosas está sólido, apoyamos su continuidad como la apoyan los jugadores porque he platicado también con todos los jugadores, él también ya platicó con los jugadores. Matosas agradeció a Ricardo Peláez el apoyo y además aseguró que no cambiará su sistema de juego. La primera reacción de Ricardo en el partido, tengo que reconocer que mantuvo muy bien la calma, me hice Gustavo tranquilo, hablamos mañana, nos juntamos a comer en la casa de Ricardo el domingo junto con Pepe Romano y bueno, fue una charla muy buena. Creo que lo que espero ahora es que vengan cosas buenas, hay que cambiar algunas cosas que evidentemente creo que este momento sirve para modificar algunas cosas y seguir adelante. Creo que hay equipos para revertir la situación. Me hace muy bien la confianza de la directiva, a la afición tengo que pedirle disculpas por los dos partidos. Pero bueno, a veces suceden estas cosas, hay que seguir adelante y mirar para adelante. Yo tengo una idea de juego que es la que me trajo hasta la América. Creo que eso es lo que la directiva se fijó en mí. Entonces yo en ese aspecto no voy a cambiar nada, pero voy a poner más énfasis en algunas cosas para que el jugador lo entienda mejor. Pero yo tengo una manera de jugar y me voy a morir con esa manera. Por su parte, Peláez asumió la responsabilidad de haber traído a este cuerpo técnico y aseguró que no abandonará el barco por dos derrotas. Soy el máximo responsable de los resultados para bien o para mal, pues soy responsable de los resultados de esta institución. Entonces lo tengo clarísimo, sé la responsabilidad que tengo al traer a este cuerpo técnico y conozco y sé de lo que es capaz este cuerpo técnico y por eso es que otorgo mi total respaldo a este cuerpo técnico porque sé de su capacidad. Gustavo Matosas no quiso dejar espacio para las especulaciones y al término de la conferencia, prefirió esperar para que los reporteros aclararan todas sus dudas. Muchachos, si quieren hacer alguna pregunta más para sacar cualquier duda, yo no tengo prisa, lo que quieran preguntar. Por cierto que la directiva americanista también informó que Darwin Quintero y Hugo González están siendo sometidos a exámenes médicos ya que el delantero ha presentado una molestia en el abductor y el portero presenta una contractura. Bueno, a ver, lo de Darwin y Hugo, Darwin trae una molestia en el abductor, ligera, creo que no es nada serio, pero siempre tomamos la precaución de revisarlo con estudios, fueron al hospital rápidamente a una, me parece que, ultrasonido. Lo de Hugo igual, una molestia muscular, nada serio afortunadamente según lo informe del doctor. En América aseguraron que la fecha FIFA les vendrá bien para recuperarse tanto en lo futbolístico como en lo anímico. Desde Coapa para Tiempo Real, Evania García. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!